Ya tenemos listas las cremas de los tres shots que vamos a aprender a hacer hoy. Acá en la fundación Dasek tenemos sabor mosca, sabor frutilla y sabor limón. No nos falta nada más. El limón que saqué para decorar, este verdecito. Láveme lo escrito y vamos a empezar a cortar para decorar. Aquí con la chef Bianca. El chocolate, vamos a decorar. Vamos a decorar. Ya, en una sola mesita que está en el medio, como voy a poner la guasita de cero de un minuto. Ya, de ahí cuando sacamos así la foto y la otra a mí. Ya. ¿Tú? Ya. ¿Esta? ¿No? ¿Era valenciadito? Sí, sí. Era cortar con la hojita. Liliana, Liliana, Liliana. Traquemos otras cuatro, una de ahí y saca otras cuatro. No, no, lavela. María Milana. María Milana, el entero, vino. María Sáfima, ¿tú? ¿Tú? ¿Esta también? Esta también. María Pati. ¿Tú? ¿Y qué otra vez son envases? Adela, vino. Si desean llevarse en esto, alguna copia. Adela, corté. No, nada. Carmen, Are. No puedo ver. Ahí hay doce, ¿no? Liliana. ¿Otra doce? Yo, amor. ¿A qué hora le vamos a poner? A la copia. Mónica. A las cinco. Doce, doce. Dos. ¿Tú? 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 Así, mire, hermano. Ay, dónde está el brazo. María Castro. Es para decorar. ¿Ya? Así con tu bobito. José Mari. ¿Presente? Es para los dos. ¿Cuaribe? 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 Sí. ¿Cuaribe? ¿Cuaribe? Juanita. ¿Cuaribe? 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 Este es uno de mis postres que hay en la patealería. Sí. Si alguien quiere el brazo. ¿Qué? ¿Cuál es este? ¿Shot? ¿Shot de Oreo? ¿No pasa por acá? Miren. Miren. Aquí tiene el dedo de la fe. ¿O sí? ¿No ves? Sáquelo. Sáquelo, poli. Eso sí. Así usamos la misma cucharita. Otra variedad. Con nueces y almendras. Esa porción. Chef, esa porción, ¿cuánto sale en la pastelería? Cinco. Diez bolivianos. Cinco bolivianos. Delicioso. ¿Alguien lo nombré? ¿Las nombré a todas? No. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Qué estoy inventando? Yo esto estoy inventando, a verdad, preguntando. ¿De la grandecita? Siete. A siete bolivianos. Ya. Pásenme una fuentecita pequeña. Vamos a diluir un poquito de gel, del glaseado rojo. ¿En un vaso? Un cajito. Perfecto. ¿Eso así sirve? Sí, aquí. Y pásenme ese más, vamos a necesitar. ¿Dejá? Aquí póngame la agüita y llámelo así. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ahora sí, no es un pantalón. ¿Ya está, no? ¿Verdad, abelita? Este... Esta cucharita, lámela, por favor. Esta también. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Resulta de... ¿Qué va a cocinar? Mira. ¿Qué va a cocinar? Pollo al horno, canada rusa y arroz para cien platos. Para cien platos. Cada taza, cada taza para cuatro personas. Para cien, cuando es así, porque así... Hágalo en su medidor. Un medidorcito pequeño, las tres cuartas partes y coloquen al plato por demás de arroz. Entonces, usted más o menos, visualice que va a sacar de cinco a seis, seis para seis platos de cada... ¿De cada taza? ¿De cada taza? ¿Cinco kilos de arroz? ¿Cinco kilos de arroz? ¿Con cuatro tazas? ¿Cinco por... ¿Un kilo de arroz? Ajá. Digamos, cinco por cuatro... ¿Veinte? ¿Veinte por un kilo? ¿De dos kilos de arroz? Ustedes tienen que mezclar de a poco con agüita, ¿ya? Ese es el punto. ¿Ya? Si se dan cuenta, no está igual que en el producto. ¿Ya? Pero ese es el punto, con agüita. ¿Ya? Va a mezclarlo de a poquito. ¿Ven? Si la consistencia no está tan así. Sí, ¿ya? Meclan, le ponen un poquito más de agua. Es diéselo de a poco. Que pueda correr un poco, ¿no? Pero no se pase, no le pongan harta agua. Se hace limpio, van a tener que cortar más gel. Ya, un poquito el agua. Ya. Y entonces, en esta bolsita vamos a poner el verde. El de limón. ¿Sería manga, profesora? Sería manga, sería bolsa. Ahorita es solamente para envasar. Está bien. Ahora, el envasado, ya depende de cada uno. Por ejemplo, ahorita para mí, chocolate le vamos a colocar en lo que es el de moca. Pero ustedes pueden ponerlo así, miren, es lo único que se puede ver. No ven, pueden ponerle chocolate y limón, también da. Entonces, depende de ustedes.